Limpia y desintoxica tu hígado con este poderoso licuado. Si estás sufriendo de hígado graso, toma este licuado y mejorarás de una vez por todas. Así que si estás interesado en esta receta, quédate. Y no te preocupes por los ingredientes, porque son muy económicos y muy fácil de conseguir. Para iniciar esta receta, estaremos utilizando una manzana verde. Esta la cortaremos en trozos pequeños. Facilitando la limpieza del hígado, estamos ayudando a nuestro cuerpo a deshacerse por sí mismo de toxinas dañinas. Las manzanas verdes son particularmente ricas en ácido málico, que facilita la limpieza del hígado y su desintoxicación. Para esta receta, también estaremos utilizando una remolacha pequeña. Esta la vamos a cortar en cubitos pequeños. La remolacha contiene betainas y coínas. Esta sustancia puede ayudar a reducir la inflamación del hígado y a prevenir la progresión de enfermedades del hígado graso. Usaremos también el jugo de un limón. El limón elimina las toxinas que se acumula en los órganos, como el hígado y los riñones. Ahora llevaremos todos los ingredientes a la licuadora. Esta receta es muy fácil de hacer, así que te recomiendo que la prepares en casa. Agrega 300 mililitros de agua y dejaremos licuar durante un minuto. Si has llegado hasta aquí, viendo nuestra receta o remedio natural, nos gustaría que nos valores del 0 al 10 este video, para así saber qué tanto te está gustando la receta de hoy. Y de esta manera poder seguir creando videos saludables y naturales como este. Dinos de qué país y ciudad nos miras, para así enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo del día de hoy es para Juan Carlos Matías Ruiz. Juan Carlos Martínez Ruiz, que nos mira desde Cuba. Muchas gracias por ver y compartir mis videos. Pasado el tiempo, lo estaremos agregando a un vaso. Y mire qué delicioso se ve nuestro licuado. Si deseas, puedes agregar una cucharada de miel de abeja para endulzar. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando. El modo de consumo de este licuado, lo puedes tomar dos veces al día durante siete días consecutivos. Y verás muy buenos resultados. Queremos agradecer de todo corazón a esas lindas personas que nos apoyan y que nos colocan bonitos mensajes. Esperamos seguir creándoles videos que les sean de mucha utilidad y de manera natural.